¡Saltando, saltando, saltando! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba las chicas solteras! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Chicas, un grito para los sapos! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Se están vendiendo los discos de los sapos! ¡Se están vendiendo los discos de los sapos! ¡Falta canción para todas las lindas chiquillas! ¡Con cariño para ustedes, chilindas! ¡Lindas y lindas chiquillas! ¡A ver! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Suena y dice! ¡Palmas arriba, que suene, las palmas arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Así me gusta! ¡Buena! Chicas, ¿escucharon esta música? Me imagino que sí Es muy conocida ¡Más conocida como... Vamos, Osito, a ver Tú mismo eres La aguacha y cambie, la aguacha y cambie, ¡Ouquita ya hay! ¡Negro! Saltando, 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 arriba eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Resulta! Salta, que salta, que salta, que salta, que salta Salta, que salta, que salta, que salta, que salta ¡Linda, linda chiquilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Linda chiquilla! ¿Qué es lo que me has hecho? Amor de mis sueños, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para no olvidarte Para yo quererte, para yo amarte Para yo quererte, para no olvidarte ¡Eso! Por ti escribo versos, por ti yo los canto Si te das un beso, despertáse al calor 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 ¡Vamos, vamos, vamos, linda chiquilla! ¿Por ti escribo versos, por ti yo los canto? Por ti escribo versos, por ti yo los canto Si te das un beso, despertáse al calor 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 ¡Vamos, vamos! Gastoncito arriba con fuerza ¡Se cansaron! Con las palmas arriba y las palmas arriba Y las piernas arriba Saltando, 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 saltando arriba ¡Eso! Que suenen las palmas, que suenen las palmas ¡Aquí mandamos los varones! ¡Muchachos, un silbido! ¿Escucharon, chicas? Aquí también mandan las mujeres ¡Chicas, un grito! Bueno, ni hablar Yo quiero saber ¿Quiénes son más fieles? ¿Los varones o las mujeres? Los varones, claro, tienen razón ¿Quiénes son los traicioneros? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres, claro ¿Quiénes son los que gastan más? ¿Los varones o las mujeres? Los varones ¿Dónde estamos los varones? ¡Muchachos, otro silbido! Creo que no han venido Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Viene un carnavalito para todos ustedes Sobre todo para las chicas Las chicas más bonitas Que han venido esta noche a Lely ¿Dónde están las chicas más bonitas? A ver ¿Dónde, dónde? No las veo Suave, suave Y las palmas arriba Que suene las palmas Que suene las palmas Para ustedes Con mucho cariño este carnavalito Dice Y truena así Pero podemos cantar con ustedes, chicas Se las han ojo Yo sé que sí se las han Vamos a ver ¡Eso, eso! ¡Vamos, saltamos arriba! ¡Vamos, saltamos arriba! ¡Vamos, saltamos, 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 saltamos arriba! ¡Rom, rom, 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 rom! ¡Saltando, saltando, saltando, Riazo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Salta, que salta, que salta! ¡Salta, que salta, que salta! ¡Chicas, cantamos con ustedes! ¿Y dónde están los ayacuchanos? ¡Cómo dicen! Inocentemente yo pasaba Por la calcita de tu barrio Fue cuando te amaneciste Bella, flor cautivadora Flor cautivadora Flor cautivadora Inocentemente yo cruzaba Por la veredita de tu puerta Fue cuando te amaneciste Bella, flor cautivadora Quechua Por cautivadora Por cautivadora ¡Buena, chicas! ¡Buena, buena! ¡Saltando, saltando, 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 arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Con sus patos, sus patos, sus patos, sus patos! ¡Se cansaron! ¡Como bailan las mujeres! ¡Muyo, muyo, rispa! Desde el sincantilá no vuelvo Me encuentro más calva en mi alma Que en mi son me habrá sello, me llamo el cautivador Tú me lo hago en el alba, tú me lo hago en el alba Por cautivador, por cautivador Todos me dicen que aconsejan, a que la flor ya está marchita Me rompo con mi corazón, y me rompo la reina Y me da mi caerá, hay que la cerveza Por cautivador, por cautivador Con esa guitarrita, su su challa y a ver Y la palma se arriba Palma se arriba, que suene la palma se arriba Seguimos saltando, seguimos arriba Saltamos, saltamos ¿Dónde van los muchachos? ¡Díselo, díselo! Cabeles, jazmines, violentas y violosas Prefiero, flor del canto, por delante, flor hermosa Cabeles, jazmines, violentas y violosas Prefiero, flor del canto, por delante, flor hermosa ¡Saltamos, saltamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gosa, gosa! ¡Y nos vamos a canas! Cabeles, jazmines, violentas y violosas ¡Prefiero, flor del canto, por delante, flor hermosa Cabeles, jazmines, violentas y violosas ¡Prefiero, flor del canto, por delante, flor hermosa! ¡Eso, hey, 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 hey! ¡Ya no puede! ¡Agua, agua! ¡Eso, hey, 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 hey! ¡Seguimos corriendo, corriendo! ¡Vamos, chicas, a ver! ¡Se cansaron! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigues, arriba! ¡Hey! ¡Cusco! ¡Apuriman! ¡Ayacucho! ¡Hey! ¡Y la palma! ¿Dónde está la palma? ¡Fuerza, palma! ¡Cusco! ¡Es un grito! ¡Se acabó!